Producción, el PRM envía juicio disciplinario a diputado Eugenio Sedeño, mi amigo Eugenio Sedeño. Vamos a ver qué dice el Partido Revolucionario Moderno por el comportamiento del diputado de la Romana, mi amigo Eugenio Sedeño. A la Comisión de Ética y Control de la organización iniciar el procedimiento disciplinario contra el diputado Eugenio Sedeño por sus expresiones que atentan contra la dignidad de las mujeres. El presidente del PRM, José Ignacio Paliza, y la secretaria Carolina Mejía enviaron una carta al legislador del PRM por la Romana para iniciar el proceso de sometimiento. En el documento se indica que al partido le resultan inaceptables las declaraciones del legislador, siendo enfáticos en que el PRM aboga por el respeto a las mujeres, la equidad y el rechazo absoluto a la violencia de género en cualquiera de sus tipos. Bueno, este mensaje yo se lo voy a enviar a mi amigo, porque no voy a decir ahora, porque está en desgracia, que no es amigo mío, pero aquí no es así. Es amigo mío, él ha estado muchas veces en este programa, hemos dado entrevistas al diputado Eugenio Sedeño. Cuando ha venido aquí a Nueva York, hemos compartido junto, cuando yo he ido a la Romana, él me brinda todas las atenciones allá en Romana. Quiero hacerle un llamado a mi amigo Eugenio. Errar es de humano, pero más grande es cuando usted reconoce su error y usted pide una disculpa. Eugenio, el hombre es más grande ante Dios que cuando está de rodillas. Eso no es nada, vamos a dejar ese machismo, esa prepotencia y vamos a pedirle disculpas por las opiniones, que quizá usted tenga toda su razón. Pero a veces uno con la razón ofende a los demás y uno no quiere ofender a los demás. No sé qué bonito, hermano Eugenio, una disculpa a todas las mujeres y a todo el que se ha sentido ofendido con eso que usted ha planteado, que afecta en realidad tanto al hombre como a la mujer. Pero vamos a hacerlo así, si eso va a detener esa ola de ataque en contra de su persona, un líder comunal bueno de la Romana, un hombre que ha hecho un trabajo excelente en la Romana, un líder que yo le puedo justificar, un verdadero servidor público que usted. Hermano, a veces en la vida uno está perdiendo ganas, pide disculpas y no se busque más sonido, más sonido. ¿Se entiende? A veces, y más esos tipos de sonidos que van en contra de su personalidad. Yo sé que usted es un hombre bueno, un hombre serio, un hombre responsable. Yo espero que después de que usted escuche este programa, que usted lo escucha todos los días, usted reflexione con su almohada y lo más tardar mañana, usted le esté pidiendo una disculpa a toda la persona, a toda la mujer, a todos los seres humanos que se sintieron ofendidos con sus declaraciones. Lo voy a estar esperando, hermano mío.